Nació el autor De la vida y el perdón Cual hacerse la salud al pecador Luz divina resplandece en su grata aparición Y así tendremos todos vida eterna por su amor ¿Quién será este que ha nacido? En la aldea de Belén Es el Mesías prometido Es el niño Emanuel Es el Mesías prometido Es el niño Emanuel Nació despojado De su gloria y el perdón Para que no adurmamos en fatal condenación Y así tendremos todos vida eterna por su amor Y humillamos nuestras almas Como él mismo se humilló ¿Quién será este que ha nacido? En la aldea de Belén Es el Mesías prometido Es el niño Emanuel Es el Mesías prometido Es el niño Emanuel Es el Mesías prometido